Bien, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este su espacio denominado La Entrevista. En esta oportunidad nuevamente con un invitado especial, un invitado de que vamos a tocar un tema muy interesante como es el tema del desarrollo tecnológico y comercial de la banca, no solamente en nuestro país, sino a nivel de Latinoamérica. Quiero darle la más cordial bienvenida y el agradecimiento por su tiempo a Héctor de Ambrosi de León. Él es director comercial y socio de Infocorp para Latinoamérica. Él se encarga de ver toda la región desde estos servicios de calidad que brinda Infocorp. Y precisamente para que poner un poco más en contexto a la audiencia boliviana, Héctor, le voy a pedir que nos explique un poco de manera breve qué es Infocorp y cuáles son los servicios que brinda su corporación. Brian, muchísimas gracias por la oportunidad de estar contigo y con la audiencia allí en Bolivia. Nuestra empresa está basada en Montevideo, en Uruguay. En el momento estoy en Montevideo también. Nuestra empresa es un fabricante de software para la industria financiera, para la banca. Hoy nosotros además estamos en un segmento que la industria financiera hoy denomina a nivel mundial, y por supuesto en Bolivia también, como de transformación digital. Vale decir que lo que nosotros suministramos son soluciones para implementar en bancos o en instituciones financieras, generalmente de deporte mediano, a través de las cuales los clientes se pueden comunicar con la institución. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros pensamos normalmente o clásicamente vamos a la sucursal del banco o nos ofrecen una tarjeta de crédito en algún centro comercial, o si tenemos que tramitar un préstamo, es común hacerlo o incluso pagos o trámites físicamente en la sucursal. Sí, previo a la pandemia los bancos habían entendido y de hecho hace mucho tiempo que yo no puedo comunicar con el banco a través de lo que llamamos la banca por internet. O sea, yo tengo un usuario y tengo una contraseña, accedo a mis cuentas y a transferir o a ver el estado de cuenta de mi tarjeta. La evolución tecnológica nos llevó a que yo también tenga una representación en banca móvil, entonces muchos clientes de los bancos tienen al banco en su teléfono, por hablar entre comillas, pero no entre comillas, tiene una app donde reflejan los servicios. Es conocido también que muchas instituciones tienen canales conversacionales, donde uno puede, simplificando las cosas, hablar por WhatsApp con el banco, no solamente hablar sino también hacer transacciones. A eso le llamamos canales digitales y a la renovación del banco, en cómo se presenta a sus clientes, cómo conversa con sus clientes, qué procesos tienen que hacer, se le llama transformación digital. Nosotros somos uno de los fabricantes importantes a nivel regional de soluciones de ese tipo. Nosotros tenemos en Bolivia como cliente a Banco Visa y a Banco Mercativ Santa Cruz, y es un país que visitamos frecuentemente y conversamos con la industria local. Eso es lo que nosotros deseamos. Muy bien y bueno, como gracias a toda esa tecnología, a la expertise que ustedes tienen, a ese seguimiento permanente que hacen también al desarrollo de este sector, realizan cada año un estudio latinoamericano de banca digital. Entiendo que en esta ocasión es el tercero que han realizado. Coméntenos un poco más, Héctor, por favor, acerca de los resultados que han sido arrojados a través de este tercer estudio ya liderado por Infocorp. Perfecto. Brian, yo recién mencionaba una época anterior a la pandemia, que, bueno, obviamente es un hito histórico de los que tendremos para comunicar y seguramente referirnos en muchas oportunidades. La ocurrencia de la pandemia obligó a que los bancos naturalmente cerraran, ¿está bien? Y entonces uno tenía un llamado por teléfono a tratar de comunicarse. Eso fue como un gran acelerador de, en este caso, lo que nosotros llamamos la banca digital o la transformación digital. Y en esa época de incertidumbre nosotros entendíamos que había muchos estudios de industria, muchos orientadores, muchos gurúes, pero en realidad estamos viendo una realidad completamente diferente y muy pocos de esos estudios medían la banca latinoamericana. O sea, nosotros tenemos clientes en 19 países en la región y nos interesaba saber qué habían hecho los bancos, cómo habían sobrevivido, cómo se estaban posicionando, cómo habían manejado la crisis. Y, en definitiva, el estudio es una participación anónima de cientos de personas que trabajan en la industria de distintos países que nos brindan su punto de vista y ese punto de vista se comparte a nivel de colectividad financiera internacional. De buena cuenta que es como una radiografía que le permite a las instituciones verse en comparación con la industria local o regional y calibrar sus propias iniciativas. Y, bueno, fue muy exitoso el primero y súper ilustrativo e interesante justamente por eso, no solamente por el contenido, sino porque estaba enfocado en la región. Y lo repetimos y esta es la tercera secuencia. En la tercera secuencia participan 70 bancos, cerca de 80 bancos, y son más de 150 ejecutivos que están en el área de transformación digital, o sea en negocio, en tecnología o en innovación, que nos brindan información de algunas preguntas. Como podés entender, si tenemos el tercero, tenemos alguna, por un lado podés ver la evolución de algunas cosas, cosas que se aceleran o cosas que, por ejemplo, moderan su crecimiento, y también incorporamos consultas nuevas de temas que parecen ser de actualidad o parecen ser tendencia y censamos la opinión de la industria financiera de cómo las están percibiendo, amenazas a negocios, nuevas oportunidades. Así que, el estudio para nosotros es interesante en muchas dimensiones, dimensión tecnológica, dimensión cultural, dimensión organización interna y dimensión también de riesgos que las instituciones están mirando. Sin lugar a dudas. Héctor, ¿cuáles son las iniciativas de innovación que se puede destacar de acuerdo a los resultados de este tercer estudio del 2022, por ejemplo? Yo creo que las instituciones están muy enfocadas en tratar de ser las preferidas, digamos, ser las preferidas en una opción de servicios financieros. ¿Está bien? Se utilizan palabras que son muy de la jerga de la industria, a pesar de que no tienen nada raro, pero que son típicos, se habla de experiencia del cliente, se habla de que el cliente que se va a conectar y el banco le saluda o el banco tiene mensajes oportunos o el banco recuerda el cumpleaños o el banco le ofrece cosas en el canal, hay que pensar que, y ahí hay todo, digamos, un esfuerzo constructivo en hacer las interfaces más atractivas, más sencillas de usar. Eso se encadena en lo que se llama experiencia de usuario. Los bancos están muy atentos y muy temerosos de alguna manera o alerta en otras experiencias de usuario que se han vuelto cotidianas en nuestro entorno. Y ahí es difícil evitar los ejemplos más trillados porque en realidad inmediatamente imaginan a algo. Está bien, se habla de Airbnb, se habla de Amazon, se habla de... Y la industria, de hecho, acuña la expresión experiencia Amazon. Experiencia de Amazon o experiencia, llamarle Netflix o lo que sea. Alguien que parece conocer quién eres tú, por más que tenga millones de clientes, impensablemente millones de clientes, y parece que te está hablando a ti de acuerdo a base de conocimiento anterior, preferencias, no tienes que volver a cargar la tarjeta. Todo lo que nos hace, todo lo que hace sencillo los grandes iconos o los grandes triunfadores globales, ¿sí? Los bancos de este tiempo que vienen advirtiendo que una masa colosal de información de individuos a la que uno le puede otorgar una tarjeta de crédito con beneficios está a un paso de ser un banco y de competir. O sea, esto que tienes la tarjeta de Amazon, si la usás en Bolivia, en el supermercado, o si la usás para comprar en Amazon, al final del día es una tarjeta internacional que el banco perdió la oportunidad de colocar. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, las instituciones financieras tienen una gran revolución. Yo creo que esta es una transformación de verdad histórica de la industria hacia generar experiencias digitales en contabilidad que se tiene, podés entrar en cualquier momento del día, podés entrar, no importa en qué región del mundo estés, no importa hacia qué servicios, y la oportunidad de conversarle al cliente o mejorar las polarizaciones con la aspiración de que los clientes crezcan en su relacionamiento. Eso vale decir, el banco genera para cada cliente más rendimiento, y para el cliente es más difícil y menos tentador irse. Si tú pensás, Brian, por ejemplo, cuando uno domicilia pagos, tú tenés en el canal del banco, te configurás que mis servicios o mis impuestos se paguen automáticamente de la cuenta y el banco me avisa, es, por ejemplo, un gran ancla a quedarse en esa institución. O sea, si te dio tanto trabajo configurarlo que resulta tan sencillo, tú no te acordás del número de facturas que tenés en ningún servicio, volver a recrear eso en otro banco, y tiene que justificar mucho la pena porque el otro banco te da algo. ¿Está bien? Entonces, hoy las tendencias muestran que los bancos lo que quieren es incentivar la experiencia digital fidelizante y hacer colocaciones digitales. Hacer nuevos servicios, nuevos productos, nuevas cuentas, nuevas tarjetas, nuevos beneficios, nuevas pólizas de seguro. Vemos extensiones hacia e-commerce donde el banco te manda a una tienda propia, cosa que el banco nunca había hecho, pero en realidad tiene también algún acuerdo de logística. Entonces, los bancos se imaginan el mismo banco muchas veces, pero desde donde el cliente se relaciona de otra manera. Permíteme decir, Rarian, por supuesto que también estamos experimentando el nacimiento de neobancos, los bancos que compiten desde una estrategia 100% digital, o sea que nunca tuvieron una casa matriz, nunca tienen una oficina, sino que el banco crece embrionariamente en torno a publicidad, por supuesto, y a que los clientes se bajen, bajen en el sentido informático donde bajo del store una aplicación al teléfono, y ahí abrí una cuenta y empiezo a seguir en mi relacionamiento con un neobanco. Las billeteras digitales son un, por ejemplo, otra avenida hacia convertirse en bancos más formales. Entonces, yo te diría que esta es una preocupación de toda la industria, independientemente del tamaño que tenga. Para las instituciones, las instituciones más pequeñas tienen creciente dificultad en seguir el cambio, en seguir la carrera. Entonces, muchas veces nosotros en Infocop como empresa, lo que hacemos es ayudarnos a dar un salto cuántico de actualización y permitir mantenerse actualizados en experiencias digitales. Yo diría que es un periodo de industria muy interesante, porque detrás de eso hay procesos, hay formas de pensar, hay talento joven, hay talleres de diseño, de design thinking. Yo creo que efectivamente estamos en una etapa muy rica para la transformación digital, de la que yo creo que nosotros como consumidores nos vamos a beneficiar. no hay duda de eso. Bien, precisamente coincidiendo con lo que usted nos acababa de comentar, quiero compartirle a usted, Héctor, y a las personas que nos están escuchando estos datos de la Asociación de Bancos de Bolivia, Asoban, que a noviembre del año 2021 el monto registrado de transferencias electrónicas en Bolivia superó los 65 mil millones de dólares y mostró un crecimiento del 28% más en relación al mismo periodo en 2020. O sea, en un año tuvo un crecimiento del 28%. Esta tendencia tiende a mantenerse para todo el sistema financiero o la industria financiera no solo en Bolivia, que también ustedes tienen, trabajan con nosotros en este sector, sino también en Latinoamérica. ¿Cuál es su evaluación en este sector? Yo creo que es bien oportuna la medición de la asociación, pero también, y creo que también en esto es interesante lo que yo te decía de la cadencia de tener una serie histórica. Nosotros bromeamos a nivel de industria que el mejor gerente de transformación digital fue el COVID. ¿Está bien? Porque ahí no había más remedio que ponerse a hacer cosas. O sea, los que estaban más adelantados se beneficiaron más, los que estaban menos tuvieron que hacer algo tuvieron que contingenciar. Entonces, ahí hay un incremento y también hay que decir que el consumidor, si pudo tener experiencia digital, es muy difícil que vuelva a preferir una experiencia física que implica ir, ok, tenés la experiencia humana, tenés que sacar un número, tenés que esperar, tenés que disponer de tu tiempo, tenés que desplazarte, ¿está bien? El tráfico, el cunario. Claro, por eso al principio las primeras medidas que se tomaron en los bancos fue enseñar a los clientes a usar canales que ya existían, ¿está bien? Cuando tú haces una banca móvil querés que todos tus clientes se enteren y la usen y bueno, los clientes capaz que sí, capaz que no y habrá preferencias. Lo que es cierto es que un cliente no va para atrás. Entonces, lo que la asociación notó es un crecimiento muy importante producto de esa aceleración forzosa entre comillas pero provocada, ¿sí? Lo que nosotros vemos por ejemplo es que las transacciones, los crecimientos transaccionales dos años después son un poco más moderados, ¿sí? O sea, los sí han crecido pero ya no vemos crecimientos del, tengo acá por ejemplo para la región, ¿sí? El típico es sobre año a año, ¿verdad? Interanual los, este, la conclusión es que el crecimiento es más lento. Igual tenemos crecimientos del 30, del orden del 20%, en el 30% de los casos, en el orden de entre 5 y 50 en el 30% de los casos y mucho más excepcionales los que crecieron 75 o 100 que, a ver, en el año, en 2021 sobre 2020 medíamos de repente crecimientos del 200% porque obedecían a ese, a esa circunstancia de paso de la nada a paso a ser la única posible. Entonces yo diría que hay un crecimiento sostenido e importante con tasas no tan espectaculares como las que provocó la pandemia. Ahora los bancos ya han digitalizado, lo que hacen es agregar servicios e incentivar y yo creo que efectivamente la experiencia digital es fidelizante, es muy raro que un cliente deje de usar en este, deje de usar el, deje de usar las aplicaciones. Bien, muchísimas gracias, la verdad que es bastante ilustrativa la explicación, tal vez un poquito cambiando de tema pero siempre manteniéndonos en el área de la industria financiera. En el mundo entero se está hablando de un auge de las criptomonedas, sin embargo en Bolivia el Banco Central de Bolivia y la ASFI que es la autoridad que supervisa el sistema financiero han comunicado que tanto el uso, la comercialización y la negociación de criptomonedas mediante el sistema financiero está prohibido. ¿Por qué? ¿Cuál es la amenaza o el riesgo que esto puede implicar a un país como el boliviano por ejemplo y de repente se están repitiendo este tipo de actitudes por parte del sistema financiero en otros países o hay un poco más de flexibilidad y de apertura hacia este, hacia este modelo? Bueno, es claro por ejemplo una de las preguntas de este informe ¿está bien? o sea donde comentaba un poco más temprano que así como vemos la evolución de algunas preguntas o tendencias de repente incorporamos nuevas ¿ok? Yo creo que en los artículos de industria todo el tiempo es que se habla de exchanges de criptomonedas o criptomonedas que sale una u otra o si lo es más contra esta o si va a invertir en aquella lo que es cierto me parece a mí es que hay una turbulencia muy importante hay interés en el tema pero muchísima suficacia y muchísima turbulencia en las noticias los sistemas los sistemas regulatorios suelen ser conservadores al respecto suelen imaginar muchos ahorristas pequeños perjudicados por una información especulativa pero para nosotros en el estudio fue realmente sorprendente porque en el estudio a nivel región y estuve cotejando los datos para Bolivia son similares recordemos que las personas que responden son personas que están en bancos o sea no es una encuesta en un cine a las personas que ponen a la película no son gente que trabaja en bancos cerca de la mitad el 41% dijeron que no saben qué tan importante es o qué porcentaje de la población en su país invierte en criptomonedas enseguida todavía más el 46% piensa que es un porcentaje muy pequeño menos del 10% las respuestas por arriba fueron realmente ocasionales a mí en el uso de la industria yo veo que en Argentina es un tema donde hay bastante información bastantes aplicaciones pero también yo lo asocio a que la Argentina no tiene tantas vicisitudes financieras que la gente evidentemente también apela a otras cosas en el resto de la región la incorporación de criptomonedas es bastante más lenta o sea que no me extraña que el regulador haya advertido que puede haber que puede haber consecuencias muy importantes a quienes invierten en bolsa por la variabilidad de los precios y piense tomarse un tiempo nosotros recibimos muchos bancos interesados en ver si pueden colocar o transferir criptomonedas pero no parece ser una tendencia de las que le quita el sueño al banco como colocar productos digitales o mejorar la experiencia todavía de acuerdo perfecto muchísimas gracias y bueno es importante saber cómo está midiendo el pulso de estos nuevos modelos que van a ir apareciendo seguramente y bueno sin lugar a dudas vamos a seguir hablando de esto se va a seguir reflexionando y es muy probable que finalmente se llegue también a una apertura yo quiero agradecer a Infocorp y quiero agradecer a Héctor por este valioso tiempo por haber compartido estos datos espectaculares del estudio latinoamericano de la banca digital el tercer estudio realizado por Infocorp 140 ejecutivos con alto poder de decisión forman parte de este estudio 75 bancos consultados de 20 países diferentes y que ustedes amigos que nos siguen que nos escuchan también a través de Ahora Noticias van a poder tener acceso a través de nuestra web y a través de nuestras redes sociales y por eso precisamente queríamos compartir este momento con Héctor para que él también nos haga un análisis una interpretación mucho más completa directa de este estudio muchas gracias por el tiempo y esperemos que no sea la última oportunidad no al contrario para mí es un placer así que podemos tener todas las oportunidades que ustedes entiendan adecuado gracias a ti por la cortesía y por supuesto por el privilegio de poder hablarle a nuestros amigos en Bolivia muy bien gracias era Héctor D'Ambrosio director comercial de Infocorp para Latinoamérica muchas gracias nos vemos muy pronto para una nueva entrevista internacional gracias a Ahora Noticias gracias gracias